Tu unidad motorizada se encuentra en óptimas condiciones por lo que podrás continuar tu camino hasta el destino. Ah, ok, mira. Ahí voy. ¿El centro no de qué parte? ¿Desde abajo o aquí arriba? Escaneo de unidad finalizado. Te empujo un pedazo de cable de este y ya no alcanza. Sí, pues por lo pronto te recomiendo así no sé qué tan lejos vayas. Aquí no lo recono. Te diría que te empujo pero la neta traigo reventada la pierna desde hace como un mes. No, aquí como quiera me la aviento porque estoy muy grande. ¿Seguro? Ok, bueno pues suerte. Gracias. Nos vemos. Mi terrible condición jugándome malas pasadas. No les miento, es todo su vida. Creo que estos lugares no debes de traer cargando muchas cosas. Digo, la mochila que traigo son 20 kilos, pero aún así, híjole, ya me pesa. Amigos, amigas, los invito a conocer, a darse una vuelta por la tierra de Zapotlanejo. Por todos estos lugares que vamos conociendo día a día. La verdad es que no le pide nada a todas esas imágenes que a veces añoramos de Suiza, Suecia, todos esos lugares. Es muy diferente la belleza que hay aquí porque va desde un desierto hasta una cascada y luego llegas a un lugar, un puente histórico como el puente de Calderón, que está impresionante la verdad. Les voy a dejar por ahí unas tomas aéreas. Realmente los invito a que se den esa chancecita. No pierden nada. La verdad es que a veces decimos, no quiero ir a un lugar impactante, voy a ir a Cancún, voy a ir a no sé dónde. La verdad es que no necesitamos eso. Necesitamos darle chance a nuestros lugares que tenemos cercanos, a nuestros lugares que tenemos a la vuelta de la esquina casi. Los partidos. Lasおおabas. Los partidos. Los partidos. Los partidos. Los partidos. Los partidos. Poder o la vuelta deably. mis amigos pues ya vieron este enorme es igual de impresionante que cualquier roble o cualquier secuoya o cualquier árbol de un bosque lejano y probé sombra y este es el tipo de vegetación que nos encontramos en nuestro México realmente no sé de dónde sea endémica pero es impresionante la batalla del puente de calderón con fecha el 17 de enero de 1811 fue una victoria militar de los realistas sobre las fuerzas insurgentes mexicanas durante la guerra de independencia de México combatieron en ella cerca de 100 mil insurgentes el ejército más grande reunido sobre suelo mexicano comandados por Miguel Hidalgo y Costilla Ignacio Allende, Juan Aldama y Mariano Abasolo contra sólo 7500 soldados realistas al mando del teniente general Félix María Calleja la victoria de las tropas realistas en la batalla del puente de calderón puso fin a la insurgencia del cura Hidalgo el cual poco después sería capturado y fusilado constituyendo el último episodio bélico de la primera etapa de la independencia de México ya no más les voy a enseñar un poquito de lo que yo estoy viviendo aquí la verdad es que parece un puente de cuento de película no sé iniciando protocolo de reconocimiento ¡Gracias! 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 finalizando protocolo transmitiendo datos a respaldo creando análisis de la información obtenida no queda más que despedirme despedirnos de este lugar tan increíble y recordar que cada paso que damos como sociedad como personas va dejando una marca en esta tierra marca de ello es esto este puente tan tan pequeño tan simple tan rústico en el que se libró una batalla impresionante no les digo más nada más si les gusta mi canal si les gusta mi contenido no olviden suscribirse dejar like comenten compartan para seguir creciendo este canal y dejen sus comentarios abajo en la cajita de los comentarios cambio y fuera banda biker también es un buen lugar para venir a descansar de tu ruta si quieres detenerte un poquito comer descansar está súper 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 cómodo trazando ruta a la próxima aventura y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.